... Bueno, de coordinación y de planificación a través de la Gobernación se arma una cuadrilla de seguimiento que además va a tener la directa comunicación con los equipos municipales. Nosotros colocamos dos funcionarios de la Gobernación, Comisión de Servicios, al Servicio de Salud para poder agilizar todo lo que es la información. También con gente de la Seremi, con gente del Servicio, vamos a trabajar en Cucum. Lo que se va a hacer en este minuto es, estamos dando el punto de partida a esta cuadrilla en la provincia de Quillota. El equipo es confirmado entre la Seremi, personal de la Gobernación y funcionarios del Servicio de Salud. Van a concurrir a evidenciar en terreno, obviamente, las condiciones de habitabilidad y el estado en el cual se encuentran algunos funcionarios que están desempeñando funciones en la nueva obra del Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Para ver si efectivamente cumplen o no con estas condiciones mínimas de habitabilidad, de lo contrario, van a ser derivados a una residencia sanitaria. Por ejemplo, en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, nosotros tenemos un brote de larga duración. Y en ese contexto, hemos desplegado equipos de epidemiología para la toma rápida de exámenes de PCR a los casos sospechosos. Traslado a residencia sanitaria de todas las personas involucradas en este brote. Apoyo de la Gobernación a través de cuadrillas provinciales y comunales que van a permitir llevar a las personas y también todos los apoyos logísticos necesarios. Y por supuesto, una labor imprescindible, el rol del Servicio de Salud Viña del Marquillota para poder habilitar residencias sanitarias que tengan la capacidad suficiente para poder atender las necesidades de los enfermos.